Me fue y me llevo a aquel que te fue, si tu te viajas algún día la ves, cuéntamelo, cuéntamelo. Si ves tu nuevo en el nuevo dolor, que lo que quise que fuera el amor, que lo que quise que fuera el sueño, que lo que quise que fuera el sueño. No me lleve, que si la ve, no voy a dar la vida, la que justo es todo el niño. Me guío, yo nada más de si pierdo el brazo, y hoy me despues lo siento, que es tu brillo. No me llevo a aquel que te fue, si tu te viajas algún día la ves, cuéntamelo, cuéntamelo. No me llevo a aquel que te vas, cuéntamelo, 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 cuéntamelo. No me llevo a aquel que te viajas algún día la ves, cuéntamelo, cuéntamelo y cuéntamelo. El niño, el niño, el niño, yo la doce y sin miedo me abrazó Y me desfuece el cuento que me pegó El niño, el niño, el niño, y me niego a creer que se fue Y tú se viaja a la salud y a la vez Suéltame loco, suéltame loco Dile que soy, por su hogar, todo morirá sin tu corazón ¡Abrazo, aplauso! ¡Abrazo, mi bebé! ¡Abrazo! ¡Cuéntale si me va a dejar morir! ¡Abrazo, aplauso! 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 Donete el abrazo, el abrazo, el abrazo